Llegados a este punto, porque me quedan solo 5 minutos para acabar la entrevista, hemos agotado ya 25. Quiero hablarles sobre la que fue la noticia de ayer en el aspecto educativo, esa decisión del gobierno vasco de finalmente aprobar que las víctimas de los abusos policiales también formen parte del plan que por otro lado impulsaron ustedes en su momento para que las víctimas den sus testimonios en las aulas. ¿Qué le parece esta modificación? Bueno, modificación... Esta inclusión. Ah, bueno, ¿qué me va a parecer si la propuse yo antes de marcharme? Quiero decir que las víctimas de abusos policiales fueron recogidas en un decreto, está tipificada que víctimas de abusos policiales han de ser incluidas y por lo tanto me parece bien. Más me preocupa la noticia que hoy aparece de que Bildu considera un error que las víctimas educadoras tengan presencia en las aulas. Este es un error grave. Y sobre todo es grave la justificación que dan. No pueden estar, no pueden ir a las aulas porque esto no está decidido en la sociedad. No tenemos claro si, bueno, oiga, por esa regla de tres no se podría educar a los niños contra la xenofobia ni contra el racismo. No se podría educar porque también hay fuerzas políticas que defienden el racismo. Es decir, que la escuela es el único espacio público que tenemos organizado para educar en valores. Y las víctimas educadoras, y yo esto tengo que decir que fue también una idea, una idea, un proyecto del gobierno López muy combatido por las fuerzas nacionalistas, la presencia de las víctimas educadoras. Y tengo que decir que afortunadamente hoy el grueso central de la política, de los que representamos la política, estamos a favor porque hemos visto la evaluación positiva, hemos visto los valores que lleva, que conlleva el hecho de tener un acercamiento directo entre el sufrimiento de la víctima, no a través de virtual, no a través de teatro, sino acercamiento directo. El rostro del sufrimiento ante los niños y las niñas que pueden preguntar acerca del horror que ha pasado en este país y que tienen que saber del horror que ha pasado en este país. Pero hemos de recordar que esas víctimas son educadoras, no son políticas, son mucho más, son prepolíticas, son educadoras. Y por lo tanto lo que enseñan son valores, los valores de la paz, del respeto a los derechos humanos, de la denuncia de su vulneración, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. De eso hablan las víctimas. Y esos son valores universales. No puedo llegar a entender que Bildu haya hecho esa valoración. De hecho, esta misma mañana, en la tertulia de las representantes políticas que hacen en Eguno, en Euskadi, preguntada al respecto, la representante de Euskal Herria Bildu ha dicho que no está del todo claro por parte de algunos agentes educativos que sea conveniente que las víctimas estén en las aulas, que las víctimas, ha llegado a decir, se paseen por las aulas de una manera no regulada. No estoy en absoluto de acuerdo. Primero, las víctimas educadoras van a los centros que les llaman. Además, han sido educadas para el ejercicio de esa función. Y eso de no reguladas, la verdad es que no lo entiendo. O es que me van a decir la representante de Bildu que no hay mujeres víctimas de malos tratos que ellos mismos, Bildu digo, ha sido favorable a su presencia en los centros educativos. ¿Está eso acaso regulado? ¿Por qué en unos casos sí y en otros no? ¿Qué hay en el fondo de la cuestión? Ya tenemos todos bastante claro y nos conocemos quién es quién para saber cuál es el verdadero motivo por el cual Bildu no está de acuerdo con esta medida. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues el motivo efectivamente es que todavía Bildu tiene que hacer un paseo democrático, este sí, tiene que hacer un paseo democrático para darse cuenta de que el sufrimiento y el asesinato de ochocientas y pico personas en el país merece memoria, reconocimiento y justicia. Y que la educación es precisamente eso. Porque educar o es en valores o no es nada. Y a través de la educación todos los niños y niñas de este país tienen que saber que ese horror no puede volver a repetirse. Y este es el quid de la cuestión. Y saber que la hemos agotado a la media hora de entrevista pero no hemos agotado ni mucho o menos los temas que quería tratar con usted. Así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar nuevamente. Esquer Casca Torchegatik. Cuando usted quiera, Milla Esquer. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad. Es momento para el debate, Silvia. Milla Esquerra. Milla Esquerra.